Les contamos ahora que el dirigente perremeísta Ramón Alburquerque señaló que las autoridades dominicanas deben realizar investigaciones masivas para frenar los casos de corrupción, pero esta vez con los principales políticos a quienes catalogó de gánsteres. Pero ustedes no ven lo que está ocurriendo con lo más sagrado de un estado que es las fuerzas armadas y la policía. Los gánteres más grandes también. Un bochorro. Pero todavía no han empezado con los políticos que son gánteres más grandes todavía. Porque ahora lo que están detrás de los militares, y yo quiero saber si la intención va a ser dejar los políticos sueltos, porque todos esos... En una entrevista en el programa Radial La Opción, el ex senador manifiesta además que los gánteres más grandes se encuentran en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Gracias. Gracias.